Ayer se llevó a cabo la llamada marcha en defensa de la democracia. Hubo concentraciones, concentraciones masivas, hay que decirlo, en Ciudad de México y varias otras ciudades del país. En el mundo también se reunieron las comunidades de mexicanos, convocados por organizaciones civiles, precisamente en defensa de la democracia. ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¡Viva el voto libre! ¡Viva el voto libre! ¡Viva el voto libre! Mujeres y hombres de todas las edades llenaron el Zócalo, en el que no había bandera izada, y algunas calles aledañas de la Ciudad de México, en demanda de elecciones limpias y respeto a las instituciones. El objetivo, dijeron, es defender la democracia. ¡Viva la democracia! ¡Viva! Portaban banderas de México y gritaban consignas en defensa de la libertad. En la Ciudad de México, el orador oficial fue Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, quien pronunció el discurso a pocos metros de Palacio Nacional. Que quede claro, no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura, a ninguna campaña, a ningún partido o coalición. Es más, no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí. Estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido. En su mensaje, Lorenzo Córdoba enfatizó que defenderán a las autoridades electorales al tiempo que vigilarán sus decisiones. Confiamos en las autoridades electorales, sí, pero no les hemos dado un cheque en blanco. Vamos a acompañarlas y defenderlas, pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones. En la Ciudad de México, la concentración concluyó sin incidentes y entonando el himno nacional. En ciudades del país, de norte a sur, las movilizaciones también se hicieron presentes. Este día ha salido la sociedad civil a manifestarse en pro de la democracia. En Chiapas se concentraron en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. La lluvia y bajas temperaturas no fueron impedimento para que salieran en ciudades del estado de Veracruz. En la península de Yucatán, conformada por Quintana Roo, Yucatán y Campeche, también se manifestaron. ¡Democracia! ¡Democracia! Que también defandamos una cosa que es muy justa, muy valiosa para todos, porque si no luchamos por esta democracia, ¿quién la va a luchar? Nada más nosotros lo podemos hacer. En el centro del país se hicieron presentes en Querétaro, Hidalgo, Puebla. ¡El pueblo está presente! Podamos tener un voto libre, que podamos nosotros decidir qué es lo que queremos para el futuro de este país como jóvenes. En el puerto de Acapulco, más de 400 personas, muchos de ellos damnificados por Otis, marcharon sobre la costera Miguel Alemán. ¡Muy bien allá! ¡Democracia! En el norte de México, salieron en la Plaza del Ángel de la Ciudad de Chihuahua. ¡Viva México! En Hermosillo, Sonora. ¡Viva la democracia! ¡Viva! En Durango, en el cruce de Zaragoza y Morelos de Monterrey. ¡Somos el pueblo! ¡Cuéntenos bien! En Coahuila. Aquí hay muchas mujeres que están también marchando, así es de que, pues bueno, hay que seguir adelante con estas marchas para que nos escuchen. De la Plaza de los Dos Templos hasta la Plaza Juárez en Guadalajara. Guanajuato y Colima también salieron. ¡No que no, sí que sí, ya volvimos a salir! Otras ciudades del mundo como Madrid, Washington DC, Houston y Londres, entre otras, también fueron escenario de manifestaciones de las comunidades de mexicanos. Noticias N+. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de México informó que en la concentración del Zócalo hubo una, cito, concurrencia aproximada de 90 mil personas y que concluyó con saldo blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!